¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! Si es que lo juegan como deberían jugar, yo creo que tienen una posibilidad, porque al principio estuvo reñido incluso, se podría decir que estuvieron casi a la par con el segundo mejor equipo del mundo, la gente de Games University, pero al comienzo, en los primeros cinco minutos de juego. Luego comenzaron a olvidarse de farmear, a tratar de gankear con el Chaos Knight, eso no iba a funcionar, tenías un Juggernaut, si es que querías hacer que ese pick de Juggernaut funcione, por lo menos usa el Relocate con el Juggernaut para gankear. Hubiese sido mucho más inteligente y dejar el Chaos Knight que Free Farmé, y que ese Chaos Knight lo manden media hora a practicar Last Hits, porque tenía mucho más Free Farm que el Phantom Lancer, y el Phantom Lancer le seguía ganando Last Hits. Sí, pero es algo importante esto que dijiste vos recién, mi querido Sipo, de que en los primeros minutos del partido estuvo reunido justamente, no fue tanto un tema de habilidad, de que la gente de Navi es mejor que la gente de GU, si no me parece a mí que fue, para empezar, un poco de problemas en el draft para la gente de Games University, sumado a la toma de decisiones como equipo en el resto del partido. Un par de metidas de patas, se podría decir, como justamente marcaba Recienda de Link, que es ese Wisp autoatacando a una ilusión, o el Shadow Demon atacando muy rápido al Phantom Lancer en el gang con el Smoke en la bottom lane, pero tampoco me parece que hayan cambiado el transcurso del partido. Fue más que nada el tema del draft, a mi parecer, y el tema de justamente las decisiones después como equipo. No sé si tenés una opinión diferente, pero me parece a mí que fue más ese tema y no tanto la habilidad, ¿no? De Dendy contra Smash, o de Iwo contra ese Phantom Lancer. ¿Sipo? ¿Base a Sipo? Sí, 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 sí. Estás pensando, te dejé pensando. Estaba pensando ahorita en el draft, vamos a ver, Dendy medio, dejaron... Mira, si ya era peligroso que le dejaran a Mazoco o el Wisp, imagínate lo que va a hacer Pupei con el Wisp. Sí. Entonces, y ahora a vos, va a estar con su girocoptero, el más tranquilo, farmando, Dendy va a ir en medio con Magnus, contra un Braumaster no va a ser ningún problema. El Rubik se lo llevó ahí en el Université. Sí. Braumaster medio, Binazi, ¿no? Sí, de todas maneras. Es un buen pick el Braumaster contra el Magnus, en el caso de que el Magnus esté yendo a medio, ¿no? Mira, así usas el Reverse Polarity, igual agarras a los pandas y los pandas se quedan quietos. Por eso, no me parece un buen día. En nivel 6. ¿Quién tuvo el primer pick? No recuerdo. Espera, ahorita. Givers University tuvo el primer pick, lo que quiere decir que primero fue Darkseer, luego Wisp, Magnus, luego Braumaster, Rubik y luego Hirocoptero. Entonces, si no, me parece que Braumaster haya sido mejor de dos picks. Una Queen of Pain, otra vez, Queen of Pain, hubiese sido mucho mejor contra un Magnus. Sí. Shadow Strike a cada rato, lo lenteas a cada rato, puede venir al root para ayudarte a gankear en cualquier momento. Te llevas kills al Magnus. Totalmente fácil. Así es. Se viene el partido número 2. Perdón, si me voy a te interrumpo. Se viene el partido número 2, chicos. Esto es al mejor de 3 para la gente que se acaba de unir a la transmisión. Yo soy Noce, estoy con el Dr. Zippo y esto es el segundo partido entre Navi y Gamer University. El primero se lo lleva Navi. Todavía está para cualquiera de los dos. Todavía Gamer University puede dar vuelta esta historia. Tendría que ganar dos partidos seguidos. Tiene un camino cuesta arriba, se podría decir. Pero todavía no está nada dicho. Por otro lado, Navi tiene que ganar un solo partido y es Navi, ¿no? Así es. Y el que pierde ahorita... Bueno, a Navi no le importa si pierde ahorita porque tiene otro game. En caso pierda. Y a Gamer University sí le importa porque si pierden otra vez, chau. Chau de The Defense. Agarran su maneta y se van a la casita. El que pierde este partido, chicos, queda afuera del torneo. Así que... Navi llegó desde la... O sea, pasó en la zona de grupos. Pero no fue la winner bracket, sino que se fue a la loser bracket porque salió tercero de su grupo, ¿eh? Así que en el caso de que llegue a perder este partido, Navi, uno de los mejores equipos del mundo, no de Europa, del mundo. Uno de los pocos equipos que le puede hacer pelea a los equipos asiáticos. Se podría llegar a quedar afuera del torneo si Gamer University tiene un ataque de habilidad y le gana dos partidos seguidos a Navi. Así que es un dato... No es un ataque de habilidad, sino una iluminación porque las decisiones como equipo en sí en Gamer University son a veces muy cuestionables. Y ahorita Ivo va a jugar como luna, así que veamos cómo puede formar como una luna. ¿Quién dirige en Gamer University, Sipo? ¿Quién es el team leader? Místico que yo sepa. No sé, quizás podemos preguntarle a alguien que sabe de cómo fue esta gente. A ver, a los panelistas. Señor David. Señor David, por favor, usted que fue tan cercano a la gente. A ver, ¿cuál fue la pregunta? Estaba viendo el Chávez y a ver si atentos. ¿Quién es el que dirige? El que dirige ahorita estaba... Normalmente los que dirigían eran Nova y Místico, pero ahora que Nova ya no está, todo debe ser menos Místico. Místico es el que toma las decisiones, Místico es el que da, por así decirlo, las formas de cómo se jugaría el encuentro. El Napoleón del equipo, podríamos decir. El Napoleón de Gamer University. Pero bueno, vamos a presentar a los equipos. Tenemos respawniando en la parte superior derecha del mapa. Uno a cero arriba. La gente de Navi va a estar Pupi con ese Wisp, va a estar Bok con el Tiny. Dendy con el Herocopter, Light of Heaven con el Magnus. Y finalmente Double A con el Bane. Y por la gente, por la facción de Radian, tenemos con un game abajo. La gente de Gamer University, Místico, el capital, el que dirige el Napoleón, como dijimos hace unos segundos, jugando de Rui. Vamos a ver a Smash en línea en el medio con el Brewmaster. Mihawk va a estar jugando como el Dark Sears Bunkie, va a ir en la jungla, así es. Leshrak va a ser tomado por Masoku y Luna con Iwo. A ver si, no sé, le da una iluminación por las hittear ahí. Y volvemos a ver al Rubik como solo mid. Un pick que fue solo mid durante un tiempo, fue super durante un tiempo y ahora vuelve una vez más al solo mid. Es viable de los dos roles, realmente es un pick muy sólido el Rubik. Lo que pasa es que antes de... Cuando Rubik se jugaba de solo mid, no estaba Magnus, no estaba... Creo que Templar sí estaba, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, sí estaba Templar. Pero era First Band, porque... Ah, pero... ¿Nixos así? No, espérate. Había algo que... Pará, 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 porque esto es muy importante. La Wisp vino, puso una ward en la parte de Higher Ground para la gente de G.U. Y la gente de G.U. está intentando hacer un gank level 1 en medio. El Hierocopter va a ver todo. Y llega el Vayne con invisibilidad, eh. Cuidado para la gente de G.U. que puede estar regalando el Feralud en cualquier momento. Está el Brio Master muy solo parado en medio. El Hierocopter y el Vayne moviendo las manos, acariciándose las manos, diciendo... Sí, quedate ahí, quedate ahí. Váyanse, váyanse los demás. Y en cualquier momento se puede venir una jugada agresiva de ese Vayne, eh. Me parece que lo va a hacer. Tiene la invisibilidad de medio. Está esperando que pase de nivel el Hierocopter, me parece a mí. Ahora sí, finalmente, en cualquier momento usa su skill. El Brio Master usa ese Thunderclap. Empieza a jarrasearse un poco con el Brio Master. Pero está el Vayne todavía acá. Está el Vayne. Está esperando que se pulle la lane. Está esperando que el Hierocopter pase de nivel. Bata esta tanda de Crips y pasa de nivel, eh. Ahora sí llega el Vayne. Finalmente empiezan a castigar a ese Brio Master. Llega el Nightmare de parte de ese Vayne. Empiezan a castigarlo. Sigue el castigo. Llega el Humming Missile de parte de Endy. Va a quedar muy mal parado. Pobrecito ese Brio Master. Alcanzará el daño para escaparse. Pero llega el Darkseer para salvar el día. Buen Serge. Y se escapa finalmente. Un intento de parte de la gente de Navi. No fue suficiente. Estaba muy bien parado ese Darkseer. Y salva el Fairblood. Me parece una muy mala idea por parte de Endy haber revelado Humming Missile en vez de Rocket Barrage ahí. Si hubiese tenido Rocket Barrage hubiese matado al Brio Master sin ningún problema. ¿Te parece? Porque el daño de... O sea, el tiempo que estuvo stuneado fue bastante importante. Pero no fue suficiente. Si, pero... Acordate que en el caso de que tenga Rocket Barrage no hubiese estado stuneado también. O sea, era menos tiempo de auto-attacks quizás. Pero si, tenés razón. Puede haber sido que con Rocket Barrage... Pero es Burst Damage es demasiado rápido. O sea, es mucho más daño y mucho más rápido. Y aparte no necesitaba stunearlo por lo mismo que tenía la dormida del Bane. Estaba totalmente solo. No había ningún otro equipo así que todo le iba a caer a él. Y tenía la dormida del Bane. Una vez le caía el primer Rocket se iba la dormida y vemos otra vez un Smoke. Ojo que sí, el G de parte de Dendy. Buen telequinesis, perdón, de Dendy no. Del chico de G.U. Lo agarran a Dendy mal parado. Lo tiran hacia atrás. Empiezan a castigarlo mucho. Damien, Dendy. Va a caer, va a caer. No cae. Está muy bajo de vida. Empieza a correr. Lo llega al Search. Aparte de ese Dark Seed. Lo mata, lo mata. Sí, se lleva al Fairflood. MyHawk. Mata a la Dendy en medio. Buen gang de parte de la gente de Perú. Buen gang de parte de la gente de Gamer University. Y si te diste cuida, también se llevan el Courier. ¿Se llevan el Courier? No me digas. Sí, se llevan el Courier. Importantísimo. Ese, ese... ¿Ya tiene botella a Dendy? Ah, igual va a responder a la base. Sí, pero botella está en el Courier. ¡No! Importantísimo, eh. Importantísimo lo que acaba de hacer G.U. Nos dice acá Dailin. Acaban de matar al Courier. Dendy no va a tener botella por otros dos minutos al menos. Así que todo el map control va a ir para ese Brewmaster. Todo el rune control va a estar muy tirado para la gente de G.U. Vamos a ver si los supports toman lugar en esto. Y se ponen a ayudar un poco a las runas, ¿no? Que va a ser importante. Ya que Dendy no tiene botella. Y no solo eso. Vamos a ver si lo aprovechan. Así es. La gente de G.U. Vamos a ver si se aprovechan el control de runas. Y Brewmaster comienza a romear. Incluso desde level 5. Sin necesidad de... Bueno, o desde ahorita. Level 4. Tiene necesidad del Primal Split. Sí. Yo creo igualmente que el Brewmaster para romear depende mucho de qué runa salga. No sé si te aparece a vos. Con un Heist es increíble. Pero si le toca otra cosa es como que... Todavía no tiene la movilidad que necesita. Vos lo dijiste. No tiene Ultimate. No tiene ese Primal Split. No sé cuán útil sea el Brewmaster romeando. Y lo vamos a hacer a Bottle Crowe al Brewmaster contra un oponente sin botella. Está usando justamente el Courier para rellenar la botella. No sé si es... Esto denota parte... Un poco de carencia de map control de parte de la gente de Gamer University. No sé si te aparece a vos. Sí, vos. Pero tener que hacer a Bottle Crowe contra un... Contra un oponente sin botella... Es raro realmente. O sea, tenés todo el control de las botas. Para la gente que no sabe lo que es el Battle Crowe es básicamente darle tu botella al Courier. Que tu Courier vaya cual esclavo es hasta la base. Te la rellene y te la traiga de vuelta y te diga... Acá tiene señor. Igual le decís gracias y el Courier vuelve a la base. Mientras tanto en la top lane muere el Darkseer en manos de ese Vayne que hacía un buen gang con el Whisp. Lo veíamos venir hace un rato la 3 lane en top. Muy complicada. Tenemos un carry... Que va a ser el Tiny. Es el que se está llevando al free farm. Ya le damos con 35 last hits. Contra los 34. La luna de esta vez sí se equipara un poco más el tema de los carries. ¿No? Zipo. Claro, pero... Pero ojo que esta luna puede estar... Perdón que te interrumpa. Pero esta luna puede estar matando a ese Magnus. Lo tuvo solo media hora sin creeps. Con ulti disponible. El Magnus en mitad de vida lo podría haber matado. ¿No te parece? Pero estaba esperando esto justamente. Estaba esperando al Rubik y al Leshack. Que llevan finalmente. Empieza el dive. Y ahora sí se lleva el kill GU. Lo mata finalmente. Místico. En manos de ese Rubik. 2 a 1 a favor de Perú. 2 a 1 a favor de Ember University. ¿Sabes? Lo que me hace pensar esto en sí. Hay una pequeña... Descoordinación de timing. En este momento por parte de GU. Claro. Hacen buenos games. Pero normalmente siempre veo que el kill se lo lleva o el support. Sí. O el otro support. Sí. Nunca el hard carry. Totalmente de acuerdo. Porque si te diste cuenta. El kill fue el fateful. Sí. Se lo llevó Rubik. No es el kill. No es el kill. No es el kill. Y el split. Y el bueno. Ojo medio. Medio que Dendy muy bajo de HP. El primal split de parte de ese Brewmaster. Llega el Bane para dormir. Lo vamos a ver si es suficiente. Dendy muy bajo. Y se muere. No es suficiente para nada. Continúa la persecución de parte de ese Brewmaster. Ahora empieza a trabajar en ese Bane. Vamos a ver si cae finalmente desde el cielo. Ahora sí lo tira. Pero erra el stun al Ledge Rack. Tardó mucho tiempo. Como dice acá Zippo en bajarlo. Y finalmente se va a escapar. Pero 3 a 1 a favor de Gamer University. Que una vez más empieza con la ventaja Zippo. Mientras tanto en top. Muy mal parado. Ese Dark Seer lo agarraban en la jungla. Intentando despullar un poco la lane. Pero una vez más le dicen que no. Aunque ahora llega la caballería a manos de Gamer University. Vemos la invisibilidad en ese Brewmaster. Que lo va a agarrar el Wisp haciendo jungla. Pupi muy bajo realmente. Y todas las palabras que dijiste. En el programa de 2v1. Te las va a meter en la boca una vez más Smash. Agarrando a ten un One Gang. Y ahora va a morir también el Tiny. Que está expuesto contra la torre. Se lleva el Ledge Rack, el kill. Muy buena jugada de parte de Gamer University. Dominando el mapa. Dando vueltas por el mapa. Agarrando al Wisp mal parado haciendo jungla. Después de adiviando a ese Tiny. Muy bueno realmente el Map Presence de la gente de Perú. Corregime si me equivoco Sipo. Pero fue muy buena esa jugada. Si fue muy buena. Y tratemos de no darle una nacionalidad a los equipos. Hoy somos todos hermanos latinos chicos. Hoy somos todos hermanos latinos. Si mira que te lo dices. Pero ojo en Bottom Lane que llega a Relocate. Perdón que te lo diga. Y está la Luna muy mal parada contra los árboles. Forzada a meterse ahí adentro. Va a morir. Va a pagar el precio. El Tiny se lleva el kill. Buen Relocate ahora si para la gente de Na'Vi. Lo vimos en el partido anterior. Para la gente de G.U. Ahora es Na'Vi quien tiene el Wisp. Y se lleva en el carry. Importante kill realmente. 5-3 el marcador. Por ahora. Ven lo que es Last Hits. Sigue estando primero el Tiny. Y ya no por tanto. Supongo porque murió. Pero lo va a recuperar. Pero ojo que llega el Wisp. El Wisp la pelotita muy mal parada. Pobre pelotita. Buen stun de parte de ese Lashrack. Y chau chau adiós. Nos vemos en el más allá. Nos vemos en otra vida querido Wisp. Querida pelota. De Ether brillante. Se va. A la fuente. En una bolsa de cadáveres. Una vez más. Mientras tanto el. Brío Master jarraseando a Dendy. Que llegaba para meterse en un problemón. Porque realmente está muy bajo. Con el Iron Shield del Darkseer. No es suficiente el daño. La gente de G.U. No se dio cuenta. Y no lo lograron matar. Aunque llega el Vayne. Intenta hacer algo. Pero no va a pasar nada. Me parece que se va a ir hacia atrás. Aunque sigue el Brío Master. Llega el homen misil de parte de Dendy. No se anima a iniciar el Vayne. Quieren tirar esa torre. La gente de G.U. No les interesa otra cosa más que esa torre. Va a caer finalmente. Se la lleva el Brío Master. La hiteando a la torre. Importante torre. Que la primera torre del partido. A favor de Gamer University. 6 a 3 el marcador también. Ahora sigue aprovechando. Tiene runa. El Brío Master. Brío Master con Haze. Brío Master con Haze. Lo va a prender. Lo va a prender. A ver a quien se le tira encima. Está el Vayne. 2 segundos para el ulti. Cuidado. Esto puede ser un Dendy Chao. No pero anda por el. Anda por atrás. ¿Por qué le va por ahí? Ahora sí. Thunder Club. Chao. Le dice a Dendy. Una vez más. Lo mata el Smash. Y la Dendy dependencia de la que hablaba Zippo. Puede empezar a ser un factor en este momento. Ya que Dendy no está teniendo un buen partido por ahora. Bueno. Si es que vas a ir medio con el Hero Coptero. Y cuidado arriba. Se llega el TP de parte de la gente de Gamer University. Se le fue el Haze ya. Buen. Se escapa la pelotita. Lo lenteó. No. Le puso Haze. Cuidado. Le puso Haze. No le vaya a alcanzar. Puede ser. Podría haber usado el Primal Split y usar el E.U.L. Que tiene una de sus. De sus osos. Pero no. El Stun tiene más rank. Si. Tenés razón. Está tanto en Bottom Lane. Magnus muy bajo de HP. Llega Relocate. Aparte de ese Tiny. Mora la luna finalmente. Aunque también muere el Desh Rack. Y ahora quedan los 4 integrantes de Navi. En cualquier momento termina Relocate. Pero lo pueden estar esperando. ¡Muere Puppey! ¡Se muere Puppey con ese Whisp! Y ahora continúa el push de parte de la gente de Navi. No termina Relocate. Y va a caer la Torre de Top en consecuencia. Justamente porque no van a poder volver. Porque muere Puppey. Va a hacer torre por torre. Porque justo el edit del Desh Rack. Queda con el Desh Rack. Muere. Y Puppey se quedó simplemente parado. Tanqueando a todo el E.U.L. Y se murió. Error. Realmente de Puppey. De Puppey. 8 a 5 a favor de Gamer University. Te digo que. Te digo que hay esperanza. Va a caer la Torre. Pero llegan los TP. No obstante. Buena Stun de parte de este Tiny. Pero está muy expuesto. Muy bajo de vida. Lo empiezan a persecutir. A persecutir. A correr. No sé cómo se dice. Realmente. Pero lo mata finalmente la luna. Se lleva al killer. Así el carry. Como decía Dalen. Es importante que se lo lleve el carry. Tiny muy mal parado. Carry por carry. Se lleva al killer el carry. Y se muere el carry rival. Así que más importante todavía. ¿Cómo se dice? ¿Cuánto? ¿Cómo decís vos que sos el maestro de la lengua española? ¿Qué? ¿Persecución? ¿Es lo que quiere decir? No. Cuando vos estás en persecución. Alguien. Pero llega la Blink Dagger. Perdón. El Prime Split de parte de ese Brewmaster. Castiga a ese Vayne. Que no tiene nada para hacer. Y el E.U.L. En el Wii. Que va a quedar muy mal parado también. Ahora se va a escapar rápidamente el Wii. Pero es suficiente. Llega el Stun. Lo vemos volar en el aire. Vemos volar en el aire. Pumba. Stun. Pero ¿cómo sigue esto? Telekinesis. E.U.L. una vez más. Queda Dendy muy mal parado. Aunque empieza a correr. Tanto al Brewmaster como al Rubik. Vamos a ver cómo sigue esto. Llega el Tiny para ayudar. Y ese Brewmaster tiene los días contados. Realmente está muy muy complicado. Lo van a matar el Wii junto al Tiny. Mientras tanto se moría ese Rubik en manos del Herocopter. Y ahora también se va a morir finalmente el Brewmaster. En manos de ese Tiny y de ese Wii. Pero continúa esto. La Luna en la Bottom Line peleando contra Tess. Se lleva el primer kill. Aunque llega el Tiny. Wendtos para arriba. También llegaba el Lashrack para ayudar. Dos contados en la pelea. Esto es una arena. No hay un segundo de descanso. Pelea de acá. Pelea allá. Un kill más. Una vez más. Para ese Lashrack. También el Magnus se llevaba el kill. Hicieron el intercambio suicida. Uno por uno. Se mataron los dos. Se llevaron los dos. El kill. 12 a 8. A favor de Game of the University. ¿Qué partido? ¿Cuánta acción, Zipo? Han sido demasiado seguidos todos esos gangs. Un juego bastante interesante. Muy dinámico. Con bastantes kills. Bastantes gangs. Como estás diciendo ahorita. Y lo que estaba diciendo desde el comienzo. Era Dendy no tuvo el mejor mid de su vida. ¿Por qué? Porque no maxió el Rocket Barrage cuando iba solo mid. Se hizo mucho más fácil matar al Brewmaster. Decidió maxile flacano para asegurarse en farm. Lo cual. Bueno. Está logrando. Tiene más last hits que el Brewmaster. Y está maxi en el homing misil. Ok. Parece que Dendy va a ir un poco más de mi carrera ahorita. Que en vez de su rol normal que es de ganker. Sí. Rara decisión realmente para ir medio. Ya que justamente si mandas un helicópter medio. Se supone que deberías jugar más ganker. Justamente porque tenés que dominar las runas. Y ayudar en las diferentes lanes en el caso de que sea posible. Tenemos una build bastante extraña para la luna. Hand of Midas. Tranquil Woods. Que bueno. No es tan extraño. Pero también tenemos un Bracer metido en el medio. Me parece que ahora está yendo por un BKB. ¿Qué te parece esta build? Zipo. Yo creo que el Bracer ha decidido simplemente para poder aguantar un poquito más. Después se va a volver un Drums. Estoy casi seguro. Pero es para aguantar un poco más todo el daño mágico que te hace el Tiny. Así como el Wiz en caso de que haya un relocate. Tranquil Woods. Totalmente normal. Hand of Midas. Si es que tienes el paro suficiente en 5, 6, 7 o 8 minutos. Máximo 8 minutos. ¿Por qué no? Vemos el push de parte de la gente de Navi. Está primero en la tabla de Lazio. Pero ojo, perdón. Zipo que te interrumpo. Pero se va a cruzar ese vein con el Dark Seer. Hay un tratado de paz. Al parecer el tratado de Ginebra. Se lo acaban de leer en la cara cada uno porque deciden no hacer nada. Dicen. Bueno, está bien. Pasémonos por al lado. Saludémonos. Qué rico olor que tenés. Qué perfume es este. Pero no se van a decir tirar ninguna habilidad ni nada extraño. Continúa el push de parte de Dendy. Que recibe un poco de castigo de esa torre. La torre en mitad HP. También pushando la gente. De Navi la top lane. Split push para la gente de Navi realmente. La gente de G1 no se encuentra mucho en el mapa. Está dando vueltas pero sin mucho sentido. No sé qué te parece a vos Zipo. Pero yo los veo como un poco perdidos. ¿No? Yo los veo muy agresivos. Quieren matar. Quieren gankear. Porque mira todas las wards ofensivas que tienen. Sí. Sí, tenés razón. Muy ofensivo el posicionamiento de las wards como bien decís Zipo. Y Dendy quiere la torre. No le interesa otra cosa más que esta torre. Tiene algún tipo de problema personal con esta torre tier 2 de bottom lane. Pero se va a quedar hasta que la tire me parece a mí. Aunque ahora finalmente dice... Sí, pero la torre también tiene un problema contra Dendy. Porque el ataque lo golpea cada rato. Y se... Espérate. Dendy... Se va por Shadow Blade. Wow. Sí, tenés razón. Shadow Blade. Bueno. Quiere gankear y con una build que no es quizás tanto de ganking. ¿No? Como vos dijiste no está maxeando hacia Rocket Barrage. Sería mucho más útil el daño del Rocket Barrage. Que quizás el Stunt Duration del Humming Missile. Ya que no es tanta la diferencia. Y es más difícil de quizás... Lograr conectar, digamos. Aparte un Flak... El Flakkanon es para farmear. Flakkanon maxeado es para... Para hard carry de copter o no para... Sí, para quizás pushar las lanes. Para farmear más tranquilo. Pero no tanto para romear. Así es, vamos a ver. En los gráficos... Gamers University le está ganando por 3.500 de oro a Navi. Y perdiendo por 1.000 de experiencia. En lo que es Gold por ahora... Evo está más o menos a la par. Cuidado, Reloqueate abajo. ¿Qué? No. Reloqueate abajo. Quieren tirar esa torre. Quieren tumbar la torre de abajo. Pero hacen torre por torre. Pagan los dos como la torre tier 2. GU continúa su push. Vamos a ver. Recordamos que el Brim Master tiene Daga. Puede iniciar en cualquier momento. También tiene Primal Split en este momento. Empiezan a trabajar en esa torre ya tier 3. No hay Fortify para la gente de Navi. Todavía durante unos 2.5 minutos más. Pero tampoco hay Crips para la gente de GU. Está tanqueando esa torre el Brim Master. Que no sé qué intenta hacer. Intenta hacer el Lord Walking para que le pegue a la luna. Pero no le sale bien. Y Homing Gisela en esa luna. Vamos a ver si logra impactar. En un lugar importante, ¿no? Para poder iniciar. Me parece que no va a ser así. A menos que tengan muchas agallas. Como le gusta decir a Zipo. Y una Daga de parte de ese Brim Master. No logra conectar el Thunder Club contra nadie. O contra el Magnus. Pero no fue suficiente realmente. Ahora sí continúa el push de parte de la gente de GU. Muy baja esa luna de vida. Realmente no sé si es lo mejor. Continúa el push. Me parece que deberían volver y curarse. Una vez más el Homing Misil en esa luna. Pero se va a morir en el trayecto. Su equipo le dice no. No le vas a pegar el misil. A mi amiga Luna. A mi amiga personal. La Luna. Que está en manos de Igu. Una vez más que este partido. Sí se mantuvo un poco mejor en las hits. 104 del Tiny contra 93. Para Igu con esa luna. Lo vemos a Navi contra las cuerdas. Ahora se cambia un poco la historia. Una vez más. Daga de parte de ese Brim Master. Pero lo duermen perfectamente antes de que el oro iniciar. Llega el Skibur. Y bueno. Reverse por ahí. Tiene parte de ese Magnus. Agarra a tres integrantes de GU. Y llega el combo. Wombo de parte de Navi. Pero tiene que hablar la gente de GU. Tiene que hablar. Ve caben en esa luna. Empieza a correrlo a Dandy. Doble kill para Igu. Dos por dos fue esto. Y ahora va a quedar muy mal parado el Tiny. Empieza a castigarlo. Todas las ilusiones de Brim Master. Aunque un buen tos de parte de ese Tiny. Se va a escapar. Llega el Vayne. Para ayudarlo. Todavía está vivo ese Vayne. Pero muy bajo. Y mucho castigo de parte. Triple kill para la luna. Triple kill para Igu. Fue un tres por dos. Y la torre la pueden tirar. Vamos a ver si la logra denegar este Wisp. Me parece que va a intentar. No, no la va a denegar porque es la torre de base. Podrían romperla. Sí. Podrían romper la torre. Podrían romperla roto. Era un golpe. Sí. ¿Por qué el miedo? Ahora va a ser denegada. Wow. Son 500 de oro menos para Damage University. Por no tener, no sé, pantalla awareness. Pantalla awareness. Es que eso no es mapa awareness. Porque tú no ves el HP de las unidades. Estaban ahí nomás. Era un golpe, un soplido, una mentada de madre a la torre. O sea, la mirada fea y se caía. Como 6 acá les faltó 5 para el peso realmente. Porque el triple kill para la luna fue importantísimo. Haberse llevado esa torre hubiese sido la frutilla del poste para la gente de G.U. Me parece. Y si esa luna se hubiese llevado el último golpe de esa torre. Serían como 500 de oro más para ahí. Ahorita tendría parte de BKB. Estaría muy cerca de terminar sus drums. O estaría más cerca del último torre para terminar su manta. Sí, ya la luna está bastante gorda realmente. Ya tiene BKB, handos midas, un Yasha, un Brazer, tranquil boots. Y me parece que está yendo por un manta seguramente. Lo más común en la luna. Ya que sus ilusiones también se benefician del clear que tiene. De ese Moonglaid. Así que es cuando la luna pasa la escalera de tu base. Y empieza a pegar las barracas. Sabes que estás en problemas. Porque realmente todo el kill haciéndole daño a todas las estructuras de tu base. El oro que se lleva a la luna más el daño que recibe tu base. Es demasiado. 15 a 10, minuto 19. Sí, perdón Sipo. Las cosas se van a poner muy feas para la gente de la universidad. Porque a vos ya agarró el arbolito. Y aquel arbolito te hago un Rampagecito. Los van a matar a todos. Si es que hacen... Lo hizo muy bien, nada bien. En esa teamfight del medio. Tengo que decirlo. Porque durmieron al Brewmaster antes de que usara el Premium Split. Luego el Magnus entró y usó Reverse Polarity antes de que usara el Premium Split. Luego Tim vino, hizo todo el Burst Damage que pudo ser suficiente. Y con muy poca vida, Smash pudo hacer ese Premium Split que les dio la ventaja a Gamers University. Así que... Ojo, ojo que llega la Blink Darl de parte de ese Brewmaster. Empieza a castigar al Bane. El Bane no tiene nada para hacer realmente. Se duerme al mismo, pero no es suficiente. Muere finalmente. En manos del Darkseer. El Magnus queda muy mal parado. Esquiver para intentar escaparse. Para intentar meterse... ¡Buen Reverse Polarity! Pero no hay follow-up. No hay nada que lo siga. Y va a ser en vano. Es increíble Reverse Polarity. No es suficiente. Y esto lo puede llevar... Esto se lo puede llevar a GU, eh. Esto se lo puede llevar a GU. Pero ojo que está el Relocate. De parte de ese Tiny y de ese... De ese Whisp. Todo GU forzado a usar Teleport back hacia la base. Termina finalmente el Relocate. O empieza. No sé cuál fue el primero, cuál fue el segundo. Pero van a agarrar esa Luna mal parada. Llega el Humming Missile. De parte de ese Hero Copter. Empieza la castigarra. No hay nada para hacer para esa Luna. También lo van a agarrar mal parada al Dark City. Y se ve el profesionalismo de Na'Vi. El mapa Warnes de Na'Vi. Dendis que lleva el doble kill. Increíble jugada de Na'Vi. Muchísimo mapa Warnes realmente. Muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, Zipo. Increíble lo que acaba de hacer. No lo puedo creer. Forzó todo GU que vaya para atrás. A todo GU. Y cuando los que no se fueron... Se quedaron ahí. Llegó el resto del equipo y los mató. Muy buena jugada táctica de parte del equipo ucraniano. Realmente muy bueno. Corregíme si me equivoco. Pero la verdad me pareció muy bueno. No, te corrijo porque no todo el equipo de Na'Vi es de Ucrania. Clemente es de Estonia. Además en defense tiene la bandera ucraniana. Así que estoy en lo correcto. Estoy en lo correcto, Zipo. No me hagas mal. Clemente es de Estonia. Así que... Bueno, sí, en fin. El equipo ucraniano se podría decir. ¿Ucranstoniano? Si tiene Roshan para la gente de Na'Vi empiezan a trabajar rápidamente en el monstruo ovalado. Que vive en el laberno. Pero por alguna razón decide aparecer en la internet. Y darnos una X, una vida extra en este juego. Va a caer muy rápidamente. Me parece que no hay respuesta de parte de la gente de GU. Es un error realmente regalarles un Roshan. Ya que están en condiciones de pelear. Podrían haber peleado a esa Roshan. Y Tini está casi imparable. Si se saca crítico ahorita sería... Estaría así imparable. Y considerando que también tiene Splash Damage. De esos coming set. Splash Damage. Aparte de daño extra. Dilem Power del Magnus. Que recién está en nivel 1. Pero con este nivel 4 va a ser un dolor de cabeza literalmente. Así que... A ver Tini. ¿Qué te vas a sacar ahora? ¿Puedes sacarte más daño de la luz? ¿Por qué no? ¿Puedes sacarte Manta? Quizás. ¿Para tumbar torres? ¿Rapier también? No. ¿Rapier creo que es más para el girocoptero? Yo no creo que lo voy a sacar. ¿Qué puede ser? En verdad. ¿Rapier es el único ítem que yo veo viable en un juego competitivo? Es girocoptero. Nadie más. A menos de que obviamente ya sea minutos 50 y tantos. Si... O haces all-in con rapier. O haces... O bueno. Le estoy hablando por tanto que... Imposible hacer la... La rapier. Una vez más vemos a... Y tiene brindar el Magnus creo. Tiene blinkdagger. A ver. Vamos a corroborar eso. Vamos a buscar al Magnus. Tiene blinkdagger. Como bien dice Zippo. Van a empezar a trabajar en esas barracas de medio. Intentan... Y las barracas de abajo también. Pero cae la barraca... Cae la torre de abajo para Navi. Y empiezan a trabajar justamente el Tiny junto al Whisp. En esas barracas. Vamos a ver quién hace la mejor defensa. Esto va a ser lo importante realmente en esta jugada. Tenemos a todo GU en medio del... Llega un buen Blickdagger. Y lo voy a rebar para el TS Magnus. Ahora sigue el Skiewer. Pero llega el Vacuum de parte de ese Darkseed. Mucho daño en los dos equipos realmente. Pero me parece que va a salir GU favorecido. Una vez más. Doble kill para la luna. Y se va a escapar al Herocopter. Que llega junto al Tiny. Pero el Tiny queda parado contra el mundo. Contra todo. GU va a caer rápidamente. Pero se lleva uno antes. Doble kill para ese Tiny. Y quedan tres contra tres. Ahora empiezan los Wubi Bugs. Empieza Dendy a trabajar en esa luna. Buen coming missile. Y esta luna tiene los minutos contados. Buena jugada colectiva de parte de Navi. Entre ese Tiny. Ahora el Brewmaster paga con sangre. Triple kill para el Tiny. Está imparable. Con ese Quiras. Con ese Aganim. Con ese Hand of Midas. Como decía Zippo. Está muy gordo este Tiny. Está imparable. Muere todo a GU. Y lo que fue una buena pelea principal para ellos. Terminó siendo un desastre caótico. Que ahora va a pagar con torres. Y ahora va a pagar seguramente. Quizás con la torre de base. Yo creo que sí. Muy buena jugada por parte de la gente de Navi. Sabiendo de que Tiny puede destruir las barracas. Así como la torre de abajo. Muchísimo más rápido que toda la gente de Gamerican University puede pusear. Buena iniciación ahí por parte de Light of Heaven. Fueron muy buena jugada por parte de Navi. Pero tenemos que mencionar también de que Gamerican University se enfrentó. No a uno. No a dos. Sino a tres Tinis. Primero. Bueno. Tiny normal. Luego Royanne le da una monedita más para la maquinita. Y aparece otra vez Tiny. Con su segunda vida. Y luego mataron al Tiny. Luego se compró Tiny. Regresó Tiny otra vez. Y dijo jaja. Llegó el lechero. Hizo triple kill. Y... Bueno. Nada que hacer. Team fight totalmente para Gamerican University. Contra tres Tinis. Si bien perdió la... O sea. Si bien perdió la team fight. No hizo una perdida total. Porque uno quemó el Aegis. Dos quemó oro para el Kini. Y... Bueno. Tres. Focaron un doble clip para la luna. Y ya tumbaron por lo menos la torre. Lo que hicieron mal. Ojo que lo agarra mal parado a Dendy. Que intenta esconderse con ese Shadow Blade. Pero se lo da cuenta. El Brewmaster. Y se van a separar. Si bien decías que le hicieron gastar oro al Tiny. El Tiny se llevó un triple kill después de pararse. Así que el oro me parece lo recuperó. Más que el oro que le hicieron gastar. Me parece que fue el cooldown del buyback. No sé si te parece así. Pero el cooldown del buyback. Sí. El buyback chames. No acuerdo. Sí. Bokia se ha perdido. Así es. Caían las dos barracas de bottom lane hace un rato. En ese intercambio que tuvimos. Y eso fue lo importante de la pelea. Como bien remarca Dailin. Que la pelea puede haber sido para un lado. O para otro. La luna se llevó un doble kill. El Tiny se llevó un triple kill. Pero lo importante fue que Navi rompió dos barracas. Y esto es lo que va a sentir ahora la gente de G. El peso de esos creeps en la bottom lane. Va a estar complicado para defender. Y una vez más. Veamos al Hero Copter en manos de Dendy. Que lo agarra mal parado a ese Darkseer. Pero llega al Rubik para ayudar. Empieza a trabajar, a castigar. BKB prende. Llega el Magnus. Buena Rebar Polarity. Aunque todavía no. Ahora sí llega el Vacuum. De parte de ese Darkseer. Empieza la Teamfight. Muchísimo daño para los dos equipos. Muere rápidamente el Ledgehog. Vamos a ver cómo sigue esto. Todavía sigue en pie Dendy. Killing Sprint para ese Tiny. Que está matando a todo. Doble kill. Queda el mano a mano contra la luna. Vamos a ver si lo logra matar. Aunque la luna es muy rápida para él. Termina el Primal Sprint de parte de ese Brewmaster. Aunque queda contra dos. Muy complicado. Llega el Wiz para ayudar. Tres contra dos. Muy bajos todos realmente. Muere finalmente el Brewmaster. Tres G1 muertos. Un solo Navi que es el Herocopter. Pero está muy bajo Navi. No sé si puede continuar con el push. Sipo. ¿Puede continuar con esta Navi? Hay tres G1 muertos. No, ya no. Mira. Mira. Mira la vida de todos. 200 para el Magnus. 400 para el Tiny. Wiz tiene 200 de vida. Wow. Las peleas entre estos dos teams son como el Big Bang. ¿Ves de repente una pelota de gente que está recibiendo daño con ese Vacuum? Con ese Reverse Polarity. Con el Toast del Tiny. Es arma una bola de colores rojos y verdes que ves bajar la vida de todos. Es increíble. Es increíble el combo wombo de parte de los dos equipos realmente. En verdad sí. Me parece algo que Darkseed no haya sido capaz de voltear las teamfights con su Wall of Replica. Sí. Mucha razón. Probablemente porque fueron teamfights muy... En espacios muy chicos. Muy juntas. Claro. Muy juntas. Muy apretaditas. Y eso déjame decirle mi querido compañero. Es la borde de Light of Heaven con ese Magnus iniciando como un señorito. Realmente las iniciaciones de Light of Heaven fueron todas impecables. Y acá esto también se habla a relucir. Cuando vemos otros equipos que quizás no tienen un tan buen iniciador como Light of Heaven. Y mientras hablo. Un buen stun de parte de ese Tenin. Ese Brewmaster empiezan a correrlo. Pero me parece que se va a la hora de escapar. Aunque tiene el Homey Mixing en la cabeza. Vamos a ver qué decide hacer. No tiene Primeal Split. No se va a poder escapar. Pero mientras tanto se moría el Ezra que manda ese Herocopter. Y continúa a Navi pushando. El Brewmaster se va a escapar con ese Blink Dagger. Pero Navi está imparable. Ese Tenin está muy muy gordo. Se comió toda la lasagna de Garfield. Y está lleno de ítems. Tiene Salt Quiras. Tiene Aganing Scepter. Tiene Jean Yasha. Tiene Hand of Heaven. Tiene Power Threads. Está muy muy duro. Y hace muchísimo daño. Continúa el push de parte de la gente de Navi. Empiezan a castigar a esa torre tier 3. La torre de medio. La luna mirando con ganas de hacer algo. Buen backup de parte de ese Darkseer. Decide usar ese Wall of Replica también. Pero no hay ningún follow up. Aunque también está el Brewmaster. Que ahora sí finalmente llega a trabajar en ese Tiny. Buen reverse para el T. Agarrando al Brewmaster. Y un compreño más. Aunque ahora llega el vacuum. También de parte de ese Darkseer. Continúa la teamfight. Mucho daño para los dos equipos. G1 muy bajo de HP. Navi también muy bajo de HP. El Brewmaster todavía sigue vivo. El Herocopter haciendo daño. Llega el Ultimate. Conecta con tres rivales. Pero no va a ser suficiente. El Whisp intenta escaparse. Logra escaparse. Pero el Vayne mata a la luna. Y esto fue... No sé por qué empiezan los boobiebacks para los dos equipos. Y fue una pelea rarísima. ¿No regresa solo? No, sí, sí. Regresa solo. Regresa el Mojir. ¿Cómo? Sí, regresa el de Pupi. Finalmente. Aunque se escapa con un creep. Si se escapa Pupi sería demasiado bueno. Tiene Mecham en un segundo. ¿Lo va a usar? Se escapa. ¿Se escapa? Pupi, el Houdini del Dota 2. El maestro del escapismo. En manos de esa pelota mágica de Ether. Que vuela por el mapa del Dota. Qué raro fue esa teamfade realmente. 25-23. Vamos a ver la diferencia de oro. La diferencia de experiencia. Tenemos más de 7500. A favor de la gente de Navi. En lo que respecta al oro. Y por la experiencia tenemos 13000. A favor de Navi. Una ventaja considerable. Se podría decir. Aunque si bien estamos en el metro 30 ya de partido. Está complicado para la gente de G1. No hay torre en medio. No hay barracas en bot. Pero la verdad. Que G1 me está sorprendiendo. Con un gran partido de contra Navi. Déjame decirte. Si po. No sé qué opinas vos. Tienen incluso más kills. Esta vez si se la han peleado un poco más. Incluso les han llegado a romper una torre principal. Una torre T3. Pero. Está cometiendo errores de Pupi. O sea. Mira la línea de abajo. Si. Está obstinado a la gente de G1 con Pusher Medi. Ahora si una Wim. Una Wim. Buena Blink Dagger de parte de ese Brío Master. Pero no va a ser suficiente para matar a ese Magnus. Ya que se va a escapar muy tranquilamente. Llega el Fortify para la gente de Navi. Lo duerme en ese Brío Master. Llega el Nightbar. El Helicopter posicionándose. Buen revés para el T3. Es el Magnus que agarra tres integrantes de la gente de G1. Llega el Eclipse de parte de esa Luna. Pero la Luna queda muy sola. Parada. Aunque un buen vacuum de parte de ese Darkseer. Y esto puede ser el milagro que necesitaba G1. Aunque Helicopter sigue vivo. Sigue vivo. Doble kill para el Darkseer. Doble kill para ese Tiny. ¿Dónde estás Tiny? ¿Dónde estás? Te moriste. Muere todo Navi. Quedan dos GU vivos. Van a caer la barraca de medio. ¿Puedes llegar a ganar? ¿Van a ir por el GG? ¿Te parece a vos que es posible? No, no. Tienen una ilusión de Tiny que va a hacer un poco de daño a la torre. Pero nada más. ¿Podrían ir por el GG? Hay una Luna. Acordate que le hace daño a las torres. Hace daño a Ove la Luna. Si, como el GG, Chris. Si, y Hugo se está posicionando pésimamente. Debería estar mirando hacia el otro lado para que también golpee. Ahí está ahora, ¿sí? Wow, para intentar tirar las barracas. Golpea, golpea. Vamos, tú puedes. Te quedan cuatro segundos. Tres, dos, uno. Salió Magnus. Sí, la hace, sí, la hace, sí, la hace, sí, la hace. Sale el Magnus. Vamos a ver si decide blinquear hacia adelante. Es un Magnus nada más. Golpea, sigue. Yo creo que se le podrían plantar tranquilamente. Blink, da era ofensivo. Ahora sí lo podrían matar. Lo podrían matar ese Magnus. No tiene realmente itens para hacer daño. Tiene mil de vida nada más. Contra una Luna que está completamente armada. Tiene mantas, tiene BKB, tiene hand 2 midas, tiene tranquil boots. Usa el BKB para transportar. Me parece que podría haberlo matado ese Magnus. No sé qué opinás vos, hipo. Pero esto puede ser el principio de un comeback. Puede ser el principio de un comeback para GU. Tira las barracas de medio. Tira una de las barracas de top. Wow. Wow. En verdad, sí. Fue una muy buena jugada por parte de Gamers University. Esa batalla que ganaron en medio fue totalmente decisiva. Toda la gente de Navi, nadie con bodyback, nadie podía regresar. Tiene 4 kills arriba la gente de Gamers University. Y estuvo muy cerca de romperse. Incluso dos sets de barracas la gente de GU. Y fue muy inteligente irse por las barracas de arriba y no por las de... Bueno, por las de abajo no podían, pero sí se hubiesen podido. Porque ahora Navi tiene que defender dos lados. Porque no es que estén igualando la línea abajo. No, es que están dándole dos lugares para preocuparse a Navi. Y ellos solo tienen que preocuparse de uno. Ajá. Y bueno, literalmente solo de uno. Porque ya no tienen que preocuparse por pushear medio o arriba. Porque va a ser pusheado automáticamente por Cripson. Por lo menos va a estar siempre a su favor. Lo que tienen que hacer ahora Gamers University es... All in por abajo. Sí, no es una mala idea. O incluso... Incluso yo diría que hagan un split push. O sea, por lo menos ahora que se lleven la T2 de abajo... Relocate para... Se la pueden llevar. Perdón el interrumpo a Sipo, pero relocate en Rogen. Y es importantísimo esto Rogen. Me parece que la próxima teamfight va a definir el resultado de este partido. Está para cualquiera de los dos. GU acaba de hacer un increíble comeback. Termina el relocate en el momento, pero se va a Pupi solo. Y muere Rogen rápidamente. Vamos a ver si se logran escapar ahora, que es lo importante para la gente de Navi. GU no se dio cuenta o decide no hacer nada. Usan un smoke, pero no lo van a utilizar muy bien, ya que no van a estar haciendo nada. Wow, ese Rogen fue muy importante, me parece a mí. Fue muy importante. El Tiny con Aegis, con un partido tan reñido, con un partido tan dependiente de la próxima teamfight. Me parece que ese Rogen y ese Aegis, wow, me parece que debería haber hecho algo a la gente de G.U. Realmente me parece que... ¿Tenían WARS? ¿Se dieron cuenta que estaba ahí? No, no había visión. Ni ahí estuvo el problema. No había visión ahí total. Wow. Y ahora, bueno, como dijimos, Tiny una vez más con la monedita extra para la maquinita de pinball. Si muere una vez puede regresar otra vez. Jugando al Screton King, se podría decir. Haciéndose pasar por un Leoric. Tiene su umpime salvo, su salga de la cárcel gratis en Monopolio. Tiene su segunda oportunidad. Se viene el push de parte de la gente de Na'Vi por la top lane. Hay torre en la top lane y ahora G.U. tirado para atrás. Tiene que defender. Si llega a ganar una teamfight de manera decisiva, puede ganar el partido. Lo mismo se aplica para la gente de Na'Vi realmente. Está para cualquiera de los dos. Ya no hay factores más que la próxima teamfight realmente. Este y este Roshan de parte del Tiny que afecten. Pero el Tiny va a ir all-in a esa barraca. Empieza a trabajar. Pero lleva un buen stun de parte de ese Leoric. Vacuum de parte de ese Leoric Seed. Empieza la teamfight. Importante teamfight para los dos equipos. Primal Split. Parece Brewmaster. Buen reverse para el Tier Magnus. Y buen esquivar hacia atrás. Me parece que Na'Vi va a salir victorioso de esta. El Tiny todavía con Adeji mata a la Luna. 2 por 0. Y complicadísimas las cosas para GU. La tuvo, la tuvo. Pero se va a morir finalmente el Brewmaster. 3 por 0. Todavía hay a Aegis para el Tiny. Me parece que esto ya es GG. Por más que queramos otra cosa ya es GG. Aunque un buen vacuum en esa Wall of Réplica. Increíble, increíble lo que acaba de hacer ese Dark Seed. Increíble Wall of Réplica con increíble vacuum. Pero recordamos que el Tiny todavía tiene a Aegis. Se lleva dos kills el Dark Seed. Muy buena jugada. Pero no es suficiente. Y me parece que esto... Se termina. Me parece que la historia ya está contada. Me parece que con un valiosísimo intento de la gente de GU. Con un realmente bravo intento. Con un gran partido para GU. Con un gran partido para Latinoamérica. Estuvieron tan cerca, Cipo. No te puedo explicar con palabras lo cerca que estuvieron. Pero Na'Vi una vez más pasa a las adversidades. Le va a ganar a GU. Pero me parece que lo que dijo Pupi no lo va a volver a decir. Cuando se enfrente con otra GU. Ya que fue un partido difícil para Na'Vi. Un partido difícil para Na'Vi. ¿Aló? Hola. ¿Qué tal? Se había ido un rato a la llamada Skype. Tienes razón. El partido fue un poco difícil. Ahora sí la gente de Na'Vi puso GG. El partido anterior no pusieron GG. Porque supongo que habrán pensado que era un partido fácil. Pero ahora sí pusieron GG. Así que supongo que ya reconocieron a GU como un equipo que les puede causar problemas. Le parece que... Bueno, los factores que para mí le costaron más o menos el partido de GU fue... Ese Rubik parece que... No sé. Tiene la letra R malograda o algo así. No vi que robara muchos Reverse Polarity. No vi que robara a Tohos. No vi que robara. Tipo, robó dos buenos Polarity. Yo vi un Polarity en el segundo... No esperte. En la última teamfight. Ese fue un buen Polarity. Y después otro Polarity no vi. Y otra cosa... A ver, para GU... No, en verdad jugaron muy bien. Y hubo esta vez sí farmeó como debió haber farmeado. Las batallas fueron totalmente buenas. Pudo haber estado para cualquier equipo. Fue un partido reñido. Lo que sí... Quizás en vez de irse por las barracas hubiesen tratado de ir por el GG. O sea, digo, son dos torres. Quizás no lo hubiesen logrado, pero... Y se va a hablar de eso, ¿eh? Yo creo que esta semana se va a hablar de si GU, después de esa teamfight en la base de Navi, podría haber ganado el partido. Yo después me voy a mirar la repetición. Para ver si en vez de tirar esas dos barracas de top lane, hubiesen ido por el GG, como bien decís vos. Creo que el Crips había o estaban por llegar. Y es una luna. Y tenía mantas. Yo creo que es posible que hubiesen podido llegar a ganar. Pero lo que me llevó a este partido es un GU jugándole de igual a igual a Navi. Un GU sin miedo de jugarle a Navi. Navi, como siempre, jugando muy bien. Jugando grandes partidos. Me parece que lo subestimaron un poco a G1 en el primer partido. Ganaron igualmente, pero el segundo partido, G1 dijo, bueno... Vamos a jugar a nuestro juego. Vamos a jugar más tranquilo. Igual me parece que jugó mucho mejor que lo que vimos en partidos anteriores. Quizás farmeó mucho mejor, como dijiste vos. Tuvo una gran actuación con la luna este partido. A lo mismo el Darkseer me parece que también jugó muy bien. Y estuvo para cualquiera de los dos hasta la última teamfight, realmente. Creo que ese Roshan fue decisivo. Porque inclusive si la teamfight hubiese sido un poco más pareja, el Tiny revivía. Y creo que hubo puntos claves que se pueden agarrar del partido y analizar. Y decir, bueno, acá podrían haber hecho algo mejor. Ese Roshan, no tener visión de Roshan en un momento tan crítico. Si bien hubo el relocate de parte del Wisp, lo cual hizo que sea mucho más dinámico el Roshan. No había visión de esa Roshan. Y yo creo que eso también fue un punto crítico. Porque después también llegó el Vayne por el río. O sea, se podría haber prevenido esa Roshan. No obstante, una gran actuación de GU. Gran partido como siempre de Navi. Y nada, demostramos que Latinoamérica no está tan lejos, me parece, ¿no? Y bueno, una pequeña alegría también para nosotros acá en Antena Ota. Un nuevo récord de audiencia por un más o menos 200%. Un 200% más de que nuestro récord era 3.000. Ahora llegamos a los 9.500 viewers. Le hemos literalmente sacado el 10%, el 50% de su audiencia a Tobey One. Una muy buena transmisión para no ser la gente de Antena Ota, si es que lo puedo decir yo. Y nada, simplemente yo feliz por haber castillado este game. Fue un game interesante. El primer game que se fue un poquito a favor de Navi. Pero el segundo game fue muy bueno. Y GU, en verdad, demostró el por qué estaban ahí. Y bueno, como dijo Klaus al comienzo, Navi, el que tenía que perder más. Si Games University ganaba acá, era la hazaña de su vida. Ya se podía retirar del Dota, contarle a sus nietos de que le ganó a Navi. O que no sepa decirle a todo el mundo. Pero los eliminó Navi, los eliminó el segundo mejor equipo del mundo. El mejor equipo del mundo en alguna época. No sé cuántas veces campeón de Starlight, etc. Ya sabemos todos sus títulos. Así que no perdió mucho. Así es. Después que acaban de decir todo el testamento. Ahora que hoy día le dio, señor, agradecer a nuestros viewers. Gracias por la audiencia. Gracias a esas 9.500 personas que nos estuvieron sintonizando. Recordarles que nos pueden seguir en Facebook, en YouTube. Van a estar hoy día los BOD de este match. También nos pueden seguir en nuestro canal de streaming. Denos follow, por favor, muchachos, a nuestro canal de Twitch. Así que por favor denos follow. Recuerden que ahora todas las transmisiones van a ser por este canal. Se acaba un sueño para G.U., lamentablemente. Ya queda eliminado de defense. Navi siguiendo poniéndose como siempre la chapa de candidato. Avanzando a la siguiente ronda. En lo que vendría siendo los Luzet Bracket. Agradecerle el trabajo a ustedes, muchachos, de hoy. A Noce, a Naelin. Sí, porque los pueden seguir en sus Facebook. Agradecer a Zona Dota, a Oteros Perú también, muchachos. Muchas gracias por el apoyo desde siempre. Y esto es todo por hoy, muchachos. Vamos a continuar con más de defense. La próxima semana viene una nueva temporada de Star Series. Así que muchachos, tenemos mucho más vota. Gracias por la audiencia. Esperamos volver a repetirlo una vez más. Y nada más que agregar mucho plazo. Así es, gente. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Como dijo Klausen, síganos en Facebook. Así se enteran de todas las transmisiones que hacemos. Esto fue Unavi contra G.U. Gracias por mirar. Y será hasta la próxima.